hola que tal mi secretario de youtube en este vídeo tutorial les quiero mostrar una forma fácil y sencilla cómo se activa el micrófono a la hora de cuando está grabando en su pantalla desde el iphone simplemente va al botón donde está grabando lo presiona luego que lo dejen presionado le va a salir el micrófono en modo off o modo apagado lo tocan luego que lo tocan ahí ve cómo se pone el micrófono activo y de esa manera está grabando tanto internamente como externamente o sea puede grabar cualquier vídeo que tú quieras ponerlo en tu teléfono lo graba le graba el audio y de esa manera lo puede utilizar es una manera sencilla espero que le haya gustado y que lo puedan utilizar bueno no tengo más que decirle que se suscriban a mi canal y muchas gracias por mirar el vídeo espero que le haya servido de algo y lo miro en otro próximo vídeo sobre aprender sobre un poquito de tecnología